En Costa Rica un grupo de diputados independientes está buscando que se aplace por seis meses la aplicación del impuesto al valor agregado de 13%. Vemos que en este momento el país está teniendo una crisis en lo que son locales comerciales, vemos muchos locales comerciales cerrando y esto hace un efecto dominó para el dueño del local, el arrendante del local, los empleados del local, las familias costarricenses. Entonces creemos que se le podría aplazar a seis meses para que el impuesto no empiece a correr ahorita en junio y julio, sino hasta finales de año. Hemos estado conversando ya con los jefes de fracción y diputados de otras fracciones legislativas. Mañana estaremos presentando una moción vía artículo 177 para dispensar de todo trámite, menos de la publicación del proyecto, que eso es por principio de publicidad lo que hay que hacer para que todo Costa Rica lo conozca. Para dispensar de todo trámite del proyecto, traerlo directamente al plenario, discutirlo y votarlo. Los diputados del bloque independiente Nueva República presentaron ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica un proyecto de moratoria del impuesto al valor agregado para la canasta básica, alquileres y servicios públicos, con lo que buscan aplazar por seis meses la entrada en vigor del cobro del IVA pautado para este primero de julio. Justifican la propuesta ante la difícil situación económica que enfrenta Costa Rica y con la esperanza de que transcurridos los seis meses, las medidas anunciadas por la Presidencia para la reactivación económica puedan mejorar la situación actual del país.